Julio César Fulgencio Entejada, de 16 años, mató de un balazo en el pecho a Adriano Almanzardifó, alias Nano, a quien también produjo varias heridas con una sevillana que portaba cuando lo he oxiso lo sorprendió, en el interior de su vivienda totalmente desnudo y con el cuerpo engrasado, una técnica utilizada por los ladrones para que no puedan decirlo. Según los informes obtenidos en el llano de la bajada, donde ocurrió el hecho, el confeso autor del suceso había llegado al lugar huyendo de la capital donde vive con sus parientes y fue alojado en la referida comunidad por los familiares del comerciante. Almanzardifó quejas que externaban en medio del liberatorio. Supuestamente el matador estaba esperando horas oportunas de que el hermano mío cerrara la puerta, entonces se lo habían advertido que hubiese, se lo habían advertido un señor que estaba bajo de tragua ahí delante del matador y se lo estaba observando y diciéndole, Nano, se entró un ladrón para allá adentro. Luego que el hermano mío estaba acompañado de una mujer que ya estaban formando relaciones amorosas y que ya estaban cogiéndose los pulsos para ver si iban a concedir, el hermano mío ya, por ejemplo, se hubiese encuerado...